Enrique, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a asustar a los patos? Ay, es un mosquito, era un mosquito. Ey, Enrique, ¿vamos a asustar a los patos? Sí. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Así? A ver, hazlo otra vez. ¿Cómo les vas a hacer? ¿Como Shrek? A ver, asústalos. A los patos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Papi, ¿estás bien? ¡Youtubrazo! Ay, déjame apagar esto.